¡Vuelve a carnaval! Llegó el carnaval y toda la gente a bailar, a brincar Buenos días su señoría, mandan tirundiruta Yo quería una de sus hijas, mandan tirundiruta ¡Hey! 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 Baila y goza, siente, muévelo, baila y goza y perealo Aquí se vino a bailar, bailar, aquí se vino a gozar, gozar Bien pegado, pegado, bien sudado, sudado De calor, de sudor, hay gente que anda baila, a brincar y bailar Aquí se vino a bailar, bailar, aquí se vino a gozar, gozar Buenos días su señoría, mandan tirundiruta Yo quería una de sus hijas, mandan tirundiruta Con esta sí, con esta no, con esta señorita me casco yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me casco yo Esa era la canción La morena, la rubia, las chiquititas, maripona Son raros y vienen con sus cosas Buenos días su señoría, mandan tirundiruta Yo quería una de sus hijas, mandan tirundiruta Señorita chula, me casco en este instante Quiero ser tu novio, marido o tu amante Muévete, muévete, muévete y muévete Pégate, pégate, pégate y pégate Mueve la cabeza, mueve la cintura Mueve los pies, mami, que tremenda esta brochura Mueve los pies, mami, que tremenda esta brochura Que tremenda esta brochura ¡Que venga la banda! ¡Limón! La alegría del carnaval De la mime, bailando y con santo Con patachueca, sabor y calor ¡Pégate, pégate, 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 pégate! Música